El próximo gobierno tiene, en materia de comprensión externa, una deuda bastante importante. Primero, lo más obvio es el tema de los holdouts. Hay estimaciones diversas desde 15.000 a 24.000 millones de dólares que hay que solucionar. El otro tema es el tema de los dividendos. Es muy importante eso. Ahí estimamos que hay unos 12.000 millones de dólares de dividendos que el Banco Central no dejó girar al exterior y que si quisieran salir todos juntos nos harían generar un problema muy serio de balance de pagos. Tercer problema tenés la deuda con importadores o de los importadores que el Banco Central forzó a generarle a las empresas locales. Ahí se estima entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de deuda. Y después tenemos también 1.400 millones de dólares de los bonos de los intereses que Grisa no dejó pagar, o sea que están internamente y que hay que pagar. Y te diría que ahí ya tenés una gran parte de los compromisos externos que te está dejando este gobierno. Más allá del déficit fiscal, de los vencimientos de deuda que tengas el año que viene y los pagos de interés que tengas que hacer, ¿no? Yo creo que lo primero que va a tratar de hacer el próximo gobierno es acordar con los holdouts. Es un tema muy importante porque el déficit fiscal es muy grande. El Banco Central hoy tiene un patrimonio neto negativo, o sea que cuando el próximo presidente se quiera sentar a solucionar el problema de política económica, o sea de política económica, se va a encontrar con que sus dos herramientas más importantes, que son el Tesoro y el Banco Central, están los dos con serios problemas patrimoniales o de resultados. Con lo cual te diría que el próximo gobierno va a tener que atacar eso de alguna manera. Y probablemente la única forma de atacar eso, sin generar un golpe social demasiado grande, sea tomando deuda afuera, por lo menos por el momento. Ahora, para poder tomar deuda, tiene que resolver con los holdouts el problema. Lo que va a tener que hacer el próximo gobierno es estimular mucho el crecimiento de la productividad, porque de otra manera no sale creciendo. Cuando te hace esta aflación significa que la actividad económica no crece porque la oferta no da para más, no hay mayor capacidad de crecimiento. Un ejemplo de esto es, si Argentina quisiera crecer más, no tiene la infraestructura en energía para crecer más. Si quisiera exportar más granos, no tiene la infraestructura en puertos para exportar más. Entonces ahí lo que vemos es un problema de fondo de la economía. A lo que se le suman las dificultades que hablábamos antes de la deuda, del déficit fiscal, etc. Entonces, vas a tener que atacar los dos problemas al mismo tiempo. Y probablemente atacando los problemas, por ejemplo, de déficit fiscal, de regulación, etc., termines agravando en el corto plazo uno de estos otros problemas. Porque, por ejemplo, el gobierno para frenar la inflación usó el tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria. Lo cual dejó a muchas economías regionales sin capacidad de exportar, sea partido de competitividad, etc. Si vos liberás el tipo de cambio, la inflación probablemente te salte. Entonces, hay que presentar un plan mucho más integral y sabiendo bien cuáles van a ser los costos. O sea, hay que realmente que saber que cualquiera de las medidas que se puedan tomar no van a ser libres de costos. Porque hay costos que existen. No son costos nuevos. Son costos que existen en la economía, pero que no se están revelando, ¿no? Se están ocultando. En algún momento, cuando quieras ordenar la economía, te vas a encontrar con que había costos ocultos. Y creo que esto va a pasar. Hay que ser sinceros en esto. No hay que perderse en el enamoramiento electoral, ¿no? En el marketing electoral.